Voy al semivuelo como el águila Voy al semivuelo como el águila al cambiar Sus picos, sus garras y plumaje con valor Soy agua del río que no vuelve a regresar Menos a buscar en ti el amor que se perdió Entonces, yo antes andaba con el cabello rapadito Uno le dice, oye, tú hablas como el águila No me ven que tengo unas plumas nuevas Si has llegado a mi vida para sangrar Las heridas que el tiempo dejó al pasar No me pidas que te abra mi corazón Hoy tu vida es un cerco de enemistad No me pidas que vuelva a brindarte amor Miserablemente golpeaste mi vida No te importo nada y aunque fue tu error Guardo mi distancia, que Dios te bendiga Y si te castiga, pídele el perdón Con el alma te quise, pero este amor Lo volviste un desierto en la soledad Tanto amor que te daba mi corazón Y te fuiste buscando la vanidad Tanto amor que te daba mi corazón Y te fuiste buscando la vanidad Hoy me siento nuevo como el águila al cambiar Su picó sus garras y plumaje con valor Soy agua del río que no vuelve a regresar Menos a buscar en ti el amor que se perdió Con el alma te quise, pero al final Soy como agua del río que no volvió Imposible que yo pueda regresar A vivir ese infierno Sálvame Dios Yo pensé que había fuego dentro de ti Me creí ser el centro de tu atención Reincidiste en un mar de infidelidad Me humillaste y te juro que decidí Que no vuelvo a aguantar otra humillación Con indecisiones prometes mentiras Disfrutando un mundo perverso y a mí Me ha tocado darle otro rumbo a mi vida Y ando dignamente cantando feliz Y aunque duele en el alma esta decisión De apagar esa llama que ayer prendí Dios y el tiempo me han dado resignación Y hoy me sobran las fuerzas para seguir Hoy alce mi vuelo buscando la libertad Mi norte es un cielo inalcanzable para ti Duele tu recuerdo en lo profundo de ese mar De invidelidades que no puedo permitir Ni llorando que vuelvas voy a aceptar A vivir ese infierno que ya viví Ni llorando que vuelvas voy a aceptar A vivir ese infierno que ayer viví Dios y el tiempo me han dado resignación Y hoy me sobran las fuerzas para seguir Y hoy me sobran las fuerzas para seguir ¡Gracias!